Sí, yo el de los daños utilizo es el Soldado 76. Ah, sí, ese es el clásico, si te gusta. Sí, en vez de inicio, ese sí lo entendí desde el inicio. Y la pesada esta que parece como un centauro, es un robot. No, es como por si usted quiere utilizarlo ya para más lejanos. Pero el resto no mejora nada. Mentiras, en parte lo que sí entendí es que mejoraba. ¿Sabes cuánto tiempo lo tenía sostenido? Uy, la puta. Obviamente, pues, o sea, es que le... Yo que gané un panita acá en el arco. Eso. Uy, 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 se probó bien. Uy, uy, tí, güey. Chupa la idea. Pero es el... Y ganamos. Esperada. Ah, esa también la han cambiado, la imagen final. Entonces en esa silla el... Ya le decía, bueno, van a valer, verga. Carita puta. Ah, le maté al pesado. El... Fueguito. ¿Qué fue eso? Ay, no me jodas, que fue el arco. Casi. Típico de tu puta madre. Ah, maldita. Ya no lo vi. Pensé que ya se había ido. Ya está arriba de la plataforma. Uh. Estoy acá, cuidando de la ventana. Ah. Hijo de puta Se le maté dos veces y es el mismo hijo de puta No estuvo mal pero si los snipers se están haciendo hueva Esa espada no es tama... ¡Uy, ese 10! Muerto Muerto ¡Ah! Por las maldades me cayeron dos Uno con las agranadas ¡Ah! Muerto Eso ¿Con qué está jugando usted? Esa es la metralladora ligera Y los acuets ¡Ah! Ahí no Bueno, y el escudo de Masha también Porque necesito bloquear daño ¡Ah, vamos a ver! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya lo vi! ¡Ah! ¡Horto! ¡Ah! ¡Buenísimo! 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 ¿Va a tocar ese man? ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso sí se subió a moverse básicamente! ¡Sí! A menos de la vida la había Me faltó un toquecito con la flechitilla ¡A ver! ¡Eso sí se subió! ¡Va a tocar ese man! ¡Va a tocar su niño! ¡Va a tocar su noche! ¡Eso sí se subió! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué p**o? ¡P**o! ¿También te vas a tocar el b***** dentro del resto? ¡A ver! ¡Ajá! Ajá! ¡Ajá! ¡Eso! ¡ES WOO 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 WOO¡! Ah, no me fue tan mal como empezó. La familia Sanna y Félix. Me está acostado en el arco. Tengo que cuidar. Claro, sabes de esas armas que ya... O sea, es difícil de usar, pero cuando aprendes los sales es como... Uy, ¿qué pasó con mi gila? Soy yo, soy yo, sino que... Me toca estar ahora bien apoyándolo ahí. No te pierdas, Pony. Sino que también le estaba apoyando ahí con los que estaban en el piso, que eran dos. Sí, 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 sí. Acá, acá, acá. Uy, uy, uy. Me maté solito para estar disparando en el piso. No, no, no. No, no. Cállate el pesado con el lanzo a cohetes. Cállate el mismo teleno. ¡Ah! ¡Oh, mierda! Se me acabaron las balas, que muy mal. No, no, no. Te lo rompaste, Fernando. Te lo rompaste. Muerto los dos. Muerto. Muerto. Yo mal acostumbrado a la tirolina del mediano, le aplasto el botoncito y saco el escudo. ¡Mira! Te lo rompaste, ¿qué? Muerto. ¡Mira! ¡Eso! ¡Mira! Buenísima, buenísima. ¡Mira! ¡Sí, sí, pudo! ¡Vamos para nuestros sponsors y nuestros viewers en casa! ¡Estuvo bien! ¡Mmm-hmm! ¡Teníamos una menos porque el otro no hacía ni hueva! ¡Sí! ¡Uy, preocupe, es tremendo! No, no veo carajo! ¡Hay un arco, pero no veo dónde está! Se subió uno, si, si lo vi Ah, que una bolita No No me jodas O sea, me mató y un cargador Qué huevada No, me caen los dos, ahora sí No, también me pasé pajero Ah, ya terminé el dueño de la estructura Ah, cabrón Mierda, me cayó ligero con esto Es hijo de puta Te recargo, te recargo, te recargo, te recargo Muerto Muerto Ahí viene Qué tal hijo de puta, con tu torretita en la mata Bueno Muerto Ahí abajo donde está, sale el muro ahí sí Yo no, me boto ahí y ya Uy, el del revolver está pegando sabroso Sabroso Mm-hmm Yo estaba reviviendo Los panitos, los panitos se quedaron atrás Yo creo que matando a algún, algún desgraciado Y se quedaron ahí ¡Aaah! Le mató la tercera, pero le hicimos tan guay, hijo de puta Así, no puxaba, yo no hacíamos nada Cabrón Después de seis derrotas, una victoria ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hijo de puta?